El peor número uno se esta respetando, veni, 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 veni. Mira, mira, mira como lo tienen, guacho. Mira, mira, mira como lo tienen, es la cara. Mira, mira, mira como lo tienen, ustedes saben muy bien. No, no nos, truquete la pelota, acá tenemos la cocha de nosotros. Vamos. no 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 ¡Bajá! 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 ¿Qué te pasó? ¡Bajá! ¡Bajá la macho! ¡Bajá la macho! ¡Bajá la macho! Esto es por la injusticia. ¡Bajá la mojada! ¡Bajá la mojada!